laborales, porque claro, mañana, sí pues mañana ya, al terminar la jordada empieza este feriado largo que por decreto se ha dado precisamente para incentivar el turismo. Ahora, algunas personas se preguntan si esa medida no daña un poco la productividad y tanto es así que algunas empresas han decidido no tomar en cuenta ese decreto y más bien trabajar, no hacer caso para este puente. Pero si usted sí lo va a tomar, va aquí a conocer qué le corresponde recibir por este feriado largo. Así que si tiene alguna pregunta, alguna duda, aproveche, aligere sus deditos y ya puede ir haciendo sus preguntas a nuestras redes sociales que aparecen en pantalla, al Twitter, al Facebook, al WhatsApp y por supuesto también a nuestro Facebook Live de TV Perú, porque ya estamos con César Puntriano, ¿no es cierto?, nuestro laboralista que siempre está aquí de cabecera para resolver nuestras dudas. ¿Cómo estás, César? Bien, gracias por la invitación. No, gracias a ti. Vamos a empezar entonces. Primero vamos a hacer la diferencia, ¿no es cierto?, ¿cuántos feriados reales existen en nuestro país, tal cual, como ley? Feriados nacionales son 12. Justamente este jueves es uno de ellos. Ya, el jueves nomás. Exactamente, el jueves solamente. Y hay una primera diferencia entre el jueves y el viernes. Que el jueves es feriado y el viernes es día no laborable, recuperable. Recuperable. Exacto. Es decir, el jueves se descansa sin problemas, pero el viernes si se descansa hay que devolver esas horas. Hay que, digamos, pagar las horas con horas extras, por ejemplo, la semana entrante. Claro, eso se negocia, digamos, con el empleado. Es correcto, se negocia. Ahora, digamos, hay 12 feriados, como tú decías, y los otros feriados han sido por decreto, ¿no? Todos los gobiernos lo ponen como para, digamos, hacer esos puentes para incentivar, ¿no? Que la gente viaje, ¿no es cierto? Es correcto. Básicamente. Ahora, ¿pero también no se va en contra de la productividad de un país? ¿Puede ser? Sí, claro. ¿O no necesariamente? No, sin duda, porque tengamos en cuenta que quien para es el sector público. No trabaja, el sector público no tiene la posibilidad como el privado de seguir operando, de seguir laborando. Entonces, definitivamente estos tipos de puentes, si bien en cierta medida podrían beneficiar el turismo, también es cierto, pues, que paran toda la máquina nacional. Además, consideremos que viene Navidad el próximo mes, hemos tenido un feriado en agosto, entonces, yo creo que deberían evaluarse. Ok, perfecto. Ahora, este es el último, digamos, de toda esta serie de feriados, ¿no? Ahora, para que la gente sepa, es bueno, digamos, es bueno explicar cuál es la diferencia entre el feriado y el día, el no laboral, que más o menos ya lo habías explicado, pero digamos en remuneraciones, ¿no es cierto? ¿Cuánto me toca recibir por el feriado y cuánto me toca o no me toca recibir por el viernes, si trabajo o no trabajo? Ok, en el caso del feriado, vamos a poner un ejemplo. Imagínate que una persona gana 1.500 soles mensuales, ¿ok? Si la persona se toma el feriado y lo descansa, a fin de mes recibe 1.500 soles. Es decir, el feriado es pagado. No trabajo y me pagan. Ya. ¿De acuerdo? Si yo trabajo el feriado, entonces, por ese día, si yo gano 1.500 al mes, entre 30, significa que yo al día gano 50 soles. Entonces, si yo trabajo el feriado, me van a pagar mis 50 soles por ese día trabajado, más un adicional de 50 soles más. Es decir, yo a fin de mes me voy a llevar los 1.500 más 100 soles adicionales. Es decir, 1.600 soles. Es decir, me van a pagar el doble. Exactamente. ¿Por qué hay feriados en que te pagan el triple y otros el doble? Es que en realidad ningún feriado te paga el triple. Ah, eso es lo que quiero saber. Se dice triple porque hay un pago que es por el feriado como tal, que así lo trabaje o no lo trabaje. Yo ya lo recibo en mi sueldo mensual. Ok. Por eso se habla de triple, pero en realidad es un pago doble adicional que yo voy a recibir por trabajar el feriado. O sea, es tu sueldo más el feriado que es doble. Exactamente. Por eso se dice que es triple. Por eso se dice que es triple. Muy bien. Ese es en el caso que lo trabaje porque la empresa podría darme un día de descanso a cambio también. Ajá. Si me da un día de descanso pagado a cambio, yo ya no recibo nada, solo mi sueldo normal en el mes. Muy bien. Ese es el canje, el negocio que uno puede hacer, digamos, el canje que puedes hacer con el mismo. Exacto, la compensación. La compensación. Ahora, el viernes, que es un día recuperable, ya lo habíamos dicho, que también es negociable y recuperable, por horas extras, otro día, qué sé yo. Exactamente. O se puede haber hecho antes. Hay empresas que ya no han recuperado antes, que sus trabajadores han laborado una horita más, media horita más al día y ya recuperaron esas horas. Con el sábado y el domingo no pasa nada porque es lo mismo. Un día sí de descanso ordinario. Ahora, esta compensación o este recibir, hay que ser claro, también va para las personas que están en planilla. Ah, por supuesto. No es cierto. Para otros regímenes laborales, y estamos hablando del ámbito privado. ¿Qué pasa con el ámbito público? Por ejemplo, los que están en regímenes CAS, los que están en otros regímenes. ¿Qué pasa con ellos? A ver, todos los que están en planilla en el ámbito público, o sea, 7, 28, 276 y CAS, van a gozar tanto del feriado del 1 de noviembre como del día laborable del 2. En el caso del Estado no hay posibilidad de trabajar y recuperar. Ok. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tratándose de aquellos trabajadores que están fuera de planilla, hay servicios de terceros, honorarios, etc. Entonces, esas personas, lamentablemente, no tienen nada. Sin embargo, como quiera que las instituciones, los ministerios van a parar, los que están por honorarios en el ministerio tampoco van a ir. Claro. O sea, no van. ¿Qué pasa con los... Voy a dejar el suspenso porque tenemos una llamada telefónica. Tenemos a Lidia Cueva de Ancash. Lidia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Cuando son trabajadoras del hogar, los días feriados es respetado. Esa es mi pregunta. Por ejemplo, no ahora, como el primero. Ok, Lidia. Gracias por llamarnos. Trabajadoras del hogar. Qué buena pregunta. También les toca, por supuesto. Las trabajadoras del hogar tienen todos los derechos. Entonces, el primero, las trabajadoras del hogar no trabajan. Y si, digamos, van a trabajar, porque a veces ocurre, ¿no? Que le piden, porque no se puede imponer tampoco, ¿no? Acuerdan con la persona que va a trabajar ese día, entonces tiene que recibir igual el doble. Igual. Igual el doble, ¿no es cierto? O un día a cambio. O un día a cambio. Exacto. Negociar también. Exacto. ¿Y qué pasa con el dos también, igualito? En realidad, el dos es para las entidades públicas y privadas. Ajá. O sea, el no laborable del dos no se aplica para el trabajo doméstico. O sea, para el trabajo doméstico ya tiene que ir a trabajar, ¿no? Sí, tiene que ir a trabajar, ¿no? Pero el uno sí se le va a trabajar. El uno sí. Perfecto. Ahora, para los practicantes, ¿qué pasa con los practicantes? Ellos no van a trabajar. Es correcto. La ley de practicantes dice que a ellos se les hacen extensivos los beneficios relativos al día de descanso y a los feriados. Entonces, tampoco van a ir el primero y probablemente si el empleador se acoge al día no laborable, tampoco van a ir el dos. Ok. ¿Qué pasa si de todo lo que estamos hablando no se cumple? ¿Cuáles son las sanciones? Ok. A ver, si no se cumple, básicamente del primero, ¿no? Porque el día dos... Es negocio. Es negociable. El empleador podría decir, yo no me acojo. Y ojo, si el empleador dice no me acojo y los trabajadores elaboran el dos, el pago es normal. Claro. Y tienen que ir, porque si el trabajador no va, también se aplica sus sanciones correspondientes. Por supuesto, por haberse ausentado injustificadamente, salvo que presente algún... Certificado, que claro, ya es sospechoso, ¿no? Sí, pues claro, ¿no? Qué coincidencia. Qué coincidencia. Ok, pero igual, digamos, descuento si no va a trabajar. Es correcto. Ya. Y volviendo a la pregunta, ¿qué ocurre? El día primero, si es que el empleador impone el trabajo, porque también se puede negociar para que la gente vaya y trabaje. Hay empresas que no van a parar, ¿no? Ajá. Los centros comerciales, los hospedajes, los hoteles, al contrario. Ellos van a trabajar más. Van a trabajar más. Pero digamos, imaginémonos que el trabajador decide no ir porque tiene derecho a no ir y la empresa, más que lo impone, lo sanciona por no ir, imagínate. Entonces, en ese caso, el trabajador podría plantear una denuncia ante la Zunafil y eventualmente la Zunafil, pues, podría multar a la empresa. Ahora, lo interesante es que hoy día la inspección laboral tiene un diseño muy particular que le permite a las empresas subsanar las infracciones también, ¿no? Imagínense, tú me sancionaste. Ah, no, pues, la Zunafil exige que la empresa retire la sanción y pague la sobretasa. Y ahí ya no pasa nada. Ah, perfecto. Ah, ya. ¿Pero sí funciona o no funciona? La Zunafil sí funciona, pero lamentablemente todavía son pocos ímpicos. Ah, ok. Dice, hola, buenos días, una consulta, yo trabajo para la financiera efectiva y trabajamos todos los días hasta los días feriados y no nos pagan los feriados. ¿Eso es legal? Estamos en planilla. Muchas gracias, ¿eh? Es raro que no le paguen, honestamente, porque estamos hablando de una empresa formal. Exacto. Quizás la persona no haya caído en cuenta que le están dando compensación. También puede ocurrir que les den descanso físico a cambio, que es lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Ya. Si a mí no me pagan el feriado, me pueden dar descanso a cambio pagado. Ya. Y con eso ya está cubierto. Ok, fíjate bien, entonces, cómo te están compensando y si no, ya sabes que puedes ir a la Zunafil. Es correcto. Muy bien, disculpe, pero el sector público ganamos máximo... ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, vamos a leer esta. Los policías no tienen feriado largo. ¿Cómo podríamos solicitar ese beneficio? Bien difícil, ¿no? Que en el caso de los policías les den el feriado largo. Probablemente, eso es un régimen muy particular, probablemente hay algún tipo de compensación económica. Es otro tipo, habría que revisarlo. Ya. ¿Qué pasa con otros sectores como, por ejemplo, la minería, ¿no? O sea, hay ciertos sectores... Buena pregunta, buena pregunta, ¿no? Imagínense una actividad productiva. Están perforando, pues, un tocavón. Vamos a decir, hoy día no perforamos, ni hoy ni mañana, porque es el feriado, el puente, y regresamos a perforar el sábado. Todo complicado, ¿no? Lo que va a ocurrir ahí es que la gente va a seguir trabajando y le van a pagar el adicción. Claro. Así funciona. Así funciona con los feriados. Inclusive, en esos regímenes es difícil dar descanso a cambio, porque ellos tienen normalmente, pues, unas jornadas donde están una cantidad de días en el campo y una cantidad de días en su casa. Entonces, te descuadra la programación. Claro. ¿Eso pasa solamente en la minería o en otros sectores? Minería, petróleo, por ejemplo. Soy supervisor de una empresa privada y no tengo el pago de escolaridad. ¿Me corresponde? Gracias por la pregunta. En realidad, no, porque la ley para el sector privado no prevé la escolaridad. Así que la respuesta es no, salvo que... La empresa quiera. La empresa quiera o estés afiliado a un sindicato y en el sindicato hayan acordado el pago de la escolaridad. Ok. Muy bien. Bueno, está interesante, ¿no es cierto? Bueno, ya hemos acotado creo que todos los campos o me queda algo por acotar. En realidad eso es y recordar a las personas que si laboran el primero van a recibir este pago doble a fin de mes, salvo que les den otro día a cambio de descanso. Y en el caso de aquellos que laboren el dos, el pago es regular, ¿no? Que no pierden un adicional. Pero, ¿qué pasa si el, digamos, el empleador te dice, sabes que no tengo plata, pero te voy a dar un día de compensación? Y yo digo, pero yo no quiero mi día, yo quiero mi plata. Sí, en principio debería ser pagado. O sea, la regla es el pago. Ya, pero, digamos, el empleador dice, pero no tengo plata, ¿cómo haríamos? Pero yo sí puedo seguir insistiendo en que yo prefiero mi dinero porque es mi derecho. Por supuesto. Por supuesto. La regla es el pago. Ok, perfecto. Mil gracias, César, por estar con nosotros. Ojalá que hayamos absuelto sus dudas y ya sabe cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. ¿No es cierto? Tenemos una nota más, me dice mi productora, o vamos a la pausa.